La playa del Burrero ha sido galardonada por sexto año consecutivo con el distintivo bandera azul, galardón que desde el año 1987 otorga anualmente la Fundación Europea de Educación Ambiental a través de la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor en las playas y puertos que cumplen una determinada serie de condiciones y criterios ambientales, tales como la gestión ambiental, la excelencia en la calidad de las aguas de baño, la accesibilidad, los servicios de vigilancia y seguridad y la información y educación ambiental. El Ayuntamiento de Ingenio a través de la Consejalía de Medio Ambiente y Playas ha informado que este jueves 4 de mayo la ADAC hacía pública la relación de playas galardonadas con la bandera azul 2023, entre las que vuelve a estar un año más la playa de ese término municipal. Este distintivo de calidad ambiental permitirá izar y ondear la reconocida bandera azul durante la próxima temporada de verano. Según apunta la ADAC, España sigue liderando el ranking de países con más banderas azules del mundo, 729, a pesar de la regresión del litoral y de la grave sequía, reconociendo el gran trabajo de los municipios, puertos deportivos, comunidades autónomas y Estado por mitigar los efectos del cambio climático y mejorar la accesibilidad y la seguridad de las playas. ¡Gracias!